Horizonte Cooperativo Caficultor Un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región Programa del proyecto de formación permanente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia Horizonte Cooperativo Caficultor No juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por las semillas que plantas Esta es una frase de Robert Louis Stevenson Amigos oyentes, estamos de nuevo con ustedes para entregarles la información de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia y el Gremio Cafetero Esperamos que los temas de hoy sean de su agrado Andrés, un cordial saludo Gracias Diana, un saludo para usted y un saludo muy cariñoso para toda nuestra familia cafetera Sean todos bienvenidos una vez más a este, su programa radial Horizonte Cooperativo Caficultor Oído Caficultor, para que usted mejor viva Mejor venda el producto siempre a la cooperativa Ellos les dan garantía en muy buen precio y calidad Quiera su cooperativa, ellos te dan prioridad Allí encuentra los productos para la fertilización Por supuesto lo mejor es de Agrocafé y Nutrimón Agrocafé, su gran aliado en la fertilización Abone con lo propio y coseche lo mejor Y en Horizonte Cooperativo Caficultor Notas en torno a la caficultura Notas en torno a la caficultura Amables oyentes de Horizonte Cooperativo Caficultor Un cordial saludo en unión de sus familias y sus comunidades caficultoras En el día de hoy el comentario en torno al acontecer de la caficultura Está relacionado con la búsqueda de nuevas modalidades de comercialización En nuestro medio, desde el año 1974 La Federación Nacional de Cafeteros impulsó la creación de la fábrica de café leofilizado Buendía Que trabaja en la ciudad de Chinchina Y donde se están procesando aproximadamente 17.000 toneladas anuales de café Esa fábrica se ha convertido en un punto de apoyo muy importante para el Fondo Nacional del Café Al punto de que está garantizando unas utilidades promedio de 20 millones de dólares al año Con lo cual se apoya los bienes públicos que se ofrece por parte del Fondo a través de la Federación Como es el servicio de extensión, la investigación y también todo lo relacionado con el mejoramiento de la infraestructura En el mundo del café se están dando grandes cambios en el proceso de consumo Y uno de esos grandes cambios está la llegada o la demanda generada por las nuevas generaciones Que quieren experimentar cada vez más con nuevas sensaciones que les ofrece el café A través de la fábrica entonces, nuestro gremio con el apoyo de las cooperativas de capitultores Se está comercializando los cafés que podríamos denominar de segunda de origen colombiano Y eso ha permitido que con otra medida importante tomada hace tres años en nuestro gremio Como es el de darle salida mediante la modalidad de café producto de Colombia A un café de buena calidad pero con unas características físicas que en otro tiempo No podía salir como excelso, eso está permitiendo entonces que cada día Las pasillas que denominamos pasillas de máquina se estén cotizando cada vez mejor E igualmente estima la Federación con su fábrica de buen café y con Alma Café Abrir una línea especial de comercialización para las denominadas pasillas de finca Todo eso entonces, amigos oyentes, nos indica la importancia de trabajar colaborativamente Entre las cooperativas de cafecultores, Buen Café, Federación, Servicio de Extensión, Alma Café Como unos baluartes que nos permiten poder enfrentar las situaciones cambiantes De la volatilidad en la comercialización del café Consigna número uno, agregar valor Que va desde los cafés diferenciados, los cafés debidamente beneficiados Y los cafés también que en su preparación merecen una mayor apreciación por parte de los consumidores A quienes nos debemos porque a su vez demandan nuestro producto A ustedes muchas gracias y continuemos desarrollando nuestros procesos de asociatividad Y entre ellos el del cooperativismo cafecultor Participando activamente en los procesos de nuestra cooperativa de cafecultores de Antioquia A ustedes muchas gracias y hasta la próxima oportunidad En las montañas antioqueñas crece un café especial El Café Cartama Disponible en los puntos de compras de café de la cooperativa de cafecultores de Antioquia Y a través de www.cafecartama.com En presentaciones de 250, 500 y 2.500 gramos En grano y molido Café Cartama Calidad de origen con tradición artesanal para el mundo Amigo asociado Diga no al trabajo infantil Sí, a la recreación y educación de nuestros niños y niñas Ellos son el presente y futuro de la cafecultura Invitación de su cooperativa de cafecultores de Antioquia Y el pasado 12 y 13 de marzo se realizó la XXI Asamblea General de Delegados de la Cooperativa de Cafecultores de Antioquia De 78 delegados convocados participaron 78 delegados Quienes con un alto grado de madurez y liderazgo cooperativo Discutieron y analizaron los pormenores de las cifras del balance y estado de resultados Además de los proyectos económicos y sociales de la cooperativa Y en el día de hoy queremos compartir con ustedes amigos asociados sobre uno de los aspectos que se desarrolló al interior de la asamblea como fue la reforma del estatuto Mucha atención amigos asociados con estos cambios en el estatuto Porque tiene que ver con cada uno de ustedes como asociados y dueños de esta empresa Así es Diana y amigos oyentes Uno de esos cambios es en el artículo número 13 Deberes de los asociados Son deberes de los asociados vender anualmente a la cooperativa como mínimo 250 kilogramos de café pergamino seco O su equivalente de su café Conforme lo determinen las normas de calidad y los reglamentos En el artículo 21 Causales de sanción Serán objeto de sanción las siguientes infracciones Incurrir en mora injustificada en el cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias con la entidad por más de 360 días En el artículo 22 Procedimiento para imponer sanciones La resolución será notificada al asociado por escrito personalmente dentro de los 5 días hábiles a su expedición O en su defecto mediante el envío por correo certificado a la dirección que aparece registrada en la cooperativa Transcurridos 10 días hábiles contados desde el día siguiente del envío Se entenderá surtida la notificación Copia de esta resolución deberá ser enviada a la junta de vigilancia para verificar el cumplimiento del debido proceso De este mismo artículo, el artículo 22 Procedimiento para imponer sanciones Contra la resolución de exclusión o de sanción Procede el recurso de reposición debidamente motivado Interpuesto dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación Si no se interpone dentro de estos términos La resolución quedará ejecutoriada y en firme Y, en consecuencia, comenzará a surtir todos los efectos legales En el artículo 25, la junta de apelaciones una vez instalada Tendrá 15 días hábiles para tomar su decisión Los cuales podrá prorrogar por un tiempo igual Según considere el grado de dificultad y los medios en que deba apoyarse para su fallo Las actuaciones de la junta tendrán como base El derecho cooperativo, normatividad general y concordante Y si lo considera pertinente Podrá ordenar la práctica de pruebas Que habiéndose solicitado en su oportunidad en el proceso disciplinario No se practicaron por inconvenientes del momento En el artículo 37 Convocatoria, forma, modo y órgano competente La convocatoria para reunión de asamblea Se cumplirá de la siguiente manera Parágrafo Toda convocatoria a asamblea general Se hará a través de publicación en lugares visibles y accesibles a los asociados En las diferentes oficinas y almacenes que la cooperativa tiene en la región Y en el artículo 38 del Estatuto de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia También se presentó una reforma quedando así Para efectos de elegir y ser elegido delegado, miembro de órgano de administración O de vigilancia o de comités O participar en la asamblea de delegados Serán asociados hábiles los inscritos en el registro social Que al momento de la convocatoria Y de conformidad con el reglamento respectivo Se hallen en pleno goce de los derechos cooperativos Y se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones Para con la cooperativa Son algunos de los artículos del Estatuto Amigos Asociados En donde se presentaron reformas al interior de la XXI Asamblea General de Delegados Celebrada el pasado 13 de marzo Muchas felicitaciones a los delegados, asociados, directivos Y empleados por el éxito de esta XXI Asamblea General de Delegados Que enmarca derroteros de progreso, participación, integración y solidez cooperativa En estas regiones cafeteras Que ven cada vez más la importancia de fortalecer sus instituciones cafeteras Y garantizar así la prestación de la garantía de compra De este importante servicio Como es la comercialización de café Allí en cada uno de sus municipios Esta comercialización de café que realiza su cooperativa con valor agregado Para el beneficio y el mejoramiento de la calidad de vida del asociado y su familia Ahora escuchemos el sentir de nuestros delegados Quienes participan muy activamente de la Asamblea Precisamente Juanita Canola Torre, comunicadora de la cooperativa Conversa con doña María Elena Gutiérrez Delegada por el municipio de Pueblo Rico Cordial saludo Hoy nos encontramos con doña María Elena Gutiérrez De el municipio de Pueblo Rico Ella es miembro del Consejo de Administración de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia Quien también está participando en la Asamblea En la vigésima primera Asamblea General de Delegados Bueno doña María Elena, por favor cuéntenos ¿Por qué es importante cuando la cooperativa realiza la Asamblea? Cuando la cooperativa realiza la Asamblea Su importancia es conocer la gestión que la cooperativa ha desarrollado Durante el año anterior los beneficios y todo lo que la cooperativa brinda a los caficultores De todos los municipios Donde está la cooperativa de caficultores de Antioquia Algo muy importante que hay que resaltar es el papel de la mujer en estos eventos Cuéntenos por qué es importante que la mujer participe de esta Asamblea En este momento nosotros las mujeres tenemos una representación también en la cooperativa Para tomar decisiones para todas nuestras caficultoras Que también son muchas en este gremio En este momento hemos crecido entre suplentes y principales y delegadas Somos 32 mujeres en este momento en la cooperativa Que podemos luchar para los beneficios de todas las mujeres caficultoras aquí en Antioquia Bueno doña María Elena y por último una invitación a los asociados Que hoy nos escuchan a través de su emisora amiga Bueno Juanita, una cosa muy importante es que nosotros los delegados Podamos recoger todas las inquietudes y la información que nos dan aquí toda la cooperativa Y llevarlas a nuestros municipios, a los caficultores Para que ellos conozcan todos los beneficios que tiene la cooperativa en este momento Bueno muchas gracias doña María Elena A usted Juanita, muchas gracias La cooperativa de caficultores de Antioquia y la previsora Vivir los Olivos Brindarán a partir del primero de diciembre El servicio exequial gratuito para el asociado y su cónyuge Porque protegerte y proteger a los tuyos es el mejor gesto de amor Acérquese a los puntos de servicio de compras de café de su municipio para obtener más información Cooperativa de caficultores de Antioquia Fortaleciendo la tradición cafetera La cooperativa de caficultores de Antioquia lo va a invitar Para que traiga un nuevo asociado Y así poder participar En la campaña de referidos Muchos premios para usted tenemos Caficultor y cooperativa Trabajando juntos crecemos Cooperativa de caficultores de Antioquia Fortaleciendo la tradición cafetera El cooperativismo es una opción de vida Que se construye con base en el pleno ejercicio de la solidaridad Fuente de la paz y la prosperidad Cooperativa de caficultores de Antioquia Y así amigas y amigos oyentes Terminamos nuestro programa en el día de hoy A todos ustedes muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares Y eso sí por preferir este su espacio radial Horizonte Cooperativo Caficultor Para estar siempre actualizados e informados sobre el acontecer cooperativo Horizonte Cooperativo Caficultor es posible Gracias a los aportes que realiza el sello Comercio Justo Fair Trade Les deseamos a todos muchos éxitos en sus parcelas cafeteras Y hasta nuestro próximo programa ¡Felicidades! ¡Felicidades!